Salud. Bueno, regresamos. Hoy vamos a hablar un poco de salud, pero no tema en sí de salud, porque tenemos un gran invitado que por muchos años está aquí con nosotros en Arriba Corazones, es parte fundamental del programa de Arriba Corazones, de la familia Arriba Corazones, es un nombre que tiene una trayectoria esplendorosa, mi respeto, a él, porque realmente viene aquí, ayuda a mucha gente, a nuestros colaboradores, a parte del equipo también, y sobre todo queremos decirle que hace tres días, fue el día treinta, treinta de abril, el día del niño, y sobre todo fue el día del niño, fíjense nada más, fue homenajeado y denominado al servicio de endocrinología, el doctor Héctor Gómez Vidrio, que yo le digo, en vida, hermano, en vida, un aplauso para él. Ay, mi muñeco, ¿cómo está? Bueno, no le digo cómo está, porque está esplendoroso, me da mucho gusto todo lo que está sucediendo en su vida, sobre todo, que esto es bien importante, y lo que más quiere, su trabajo, los hospitales civiles también, que eso es muy importante ayudar a la gente, a la gente que llega con usted a platicar, a decirle me siento mal, ayúdeme doctor, en fin, bienvenido doctor, y muchas, pero muchas felicidades. Sí, sí, muchísimas gracias, agradezco mucho los conceptos, y efectivamente para mí es un verdadero honor, como usted lo dijo, pertenecer a la familia de Arriba Corazones, durante muchos años, y mientras me siga brindando la oportunidad, yo estaré encantado de estar por acá, sí, muchísimas gracias. Bienvenido doctor, a ver, platíquenos qué pasó el treinta de abril, no pudimos estar nosotros este, físicamente, pero se mandaron las cámaras también. Lo cual le agradezco, Ceci. Y eso me da mucho gusto, porque el doctor, les quiero decirlo, luego me mandó un mensaje, me marcó primeramente, me dijo, Ceci, va a pasar esto, y dije, qué barbaridad, y treinta de abril, bien merecido, el día del niño. El día del niño, efectivamente. El día del niño, una fecha muy importante, doctor, para usted también. Exactamente, por supuesto, dada mi edad, todos llevamos un niño dentro. Todos, todos, y sobre todo, el día del niño. Nomás que hay que dejarlo salir más frecuentemente, ¿no? Que a veces nos olvida. Es cierto. Pero todos tenemos un niño adentro. Pues efectivamente. ¿Qué sucedió el treinta de abril, platíquenos? Pues afortunadamente, y merecidamente lo advierto, pero las autoridades, tanto hospitalarias, como también de la Universidad de Guadalajara, me brindaron el honor de que el servicio de endocrinología del antiguo hospital civil llevara mi nombre. Esto es un dato que para mí realmente es muy oneroso, porque esto significa pues un homenaje prácticamente de por vida. Entonces, se develó una placa, la cual lleva mi nombre, y que se va a llamar en el futuro Servicio de Endocrinología, doctor Héctor Alfredo Gómez Vidria, y para mí realmente es un honor. Debo señalarles, es decir, que el servicio de endocrinología se creó en el hospital civil en el día 3 de agosto de 1966, y yo fui nombrado jefe del servicio el 11 de octubre del año 1985, y hasta la actualidad sigo fungiendo como jefe del servicio. Exactamente. Desde luego que hay que advertir que en el servicio de endocrinología, pues se manejan enfermedades muy importantes como en la actualidad la importancia que tiene la diabetes, la obesidad, los trastornos de las grasas, la dislipidemia, la hipertensión arterial, los problemas tiroideos, y luego todos los problemas hormonales, trastornos de la glándula hipófisis, de las glándulas paratiroides, suprarrenales, de la referente al páncreas, por supuesto, y también de las gonadas, tanto los ovarios en la mujer como los testículos en el varón. Entonces, el servicio de endocrinología maneja todo lo que es referente al problema hormonal, y por supuesto, para mí realmente, créanme lo que es un brillante honor, una satisfacción, me siento muy orgulloso de este reconocimiento, y sobre todo también le informo que a mí me tocó la suerte de lograr el aval por la casa de estudios de la Universidad de Guadalajara para que los médicos endocrinólogos se formen avalados por la Universidad de Guadalajara en el servicio de endocrinología del antiguo hospital. Desde luego que costó mucho trabajo, pero sí informo que hay mucha satisfacción, no tengo duda en informarlo que alrededor del 70% de los médicos endocrinólogos que elaboran en todo el occidente de la república, en muchos de los estados, y ya actualmente en el extranjero, se han formado, han hecho la especialidad, repito, avalada por la Universidad de Guadalajara en el servicio de endocrinología del antiguo hospital civil. Y usted como maestro también. Efectivamente. Porque todos los médicos, ya está aquí mi maestro, mi maestro, todo el respeto al maestro Héctor Gómez Vidrio, que esto a mí se me hace muy, pero muy importante. Mírenlo todo lo que hizo, todas las imágenes que estamos viendo grandes personalidades que están a su lado también. ¡Qué bárbaro, doctor! Sí, ahí estuvieron las autoridades universitarias y las autoridades hospitalarias. Y como yo lo dije, para mí han sido mis dos segundos hogares. Uno es la Universidad de Guadalajara, el otro es el antiguo hospital civil. Desde luego, aparte, por supuesto, el primer hogar es la casa de ustedes, pero yo agrego que otro de mis hogares es el programa De Arriba Corazones, y lo digo muy sinceramente. Miren lo que tenemos aquí, doctor. Esta es precisamente la placa. Esta es su placa. Es una primicia, porque nadie la conoce, no me permitió tomar esa foto el día de hoy, antes de que la instalaran. Y pues ahí está precisamente la placa que señala, designa el servicio de endocrinología, como ahí lo dice el doctor Héctor Alfredo Gómez Vidrio, créame su más sincero servidor. Aquí está la placa, a ver, Jorge, qué es lo que nos dice, lo que alcances a leer, que esto es muy importante. Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, servicio de endocrinología, doctor Héctor Alfredo Gómez Vidrio. Qué orgullo, doctor, el que tenga un servicio de endocrinología, su nombre. Y lo que mencionaba hace un momento, no me voy a atrever a decirlo, en la formación de educadores en diabetes, una de nuestras alumnas se vino precisamente acá a Guadalajara a estudiar. Ella es de Guatemala y precisamente se formó ahí. Entonces, definitivamente debió haber sido su alumna. Fue su alumna. La verdad, doctor, es un privilegio el poder contar y poder verlo y decir, yo lo conozco, yo pude aprender de él y yo estoy seguro que todo lo que usted hace, lo hace desde el corazón. Entonces, se nota porque es un trabajo y el que se ha reconocido con esto es como, de verdad, el premio al esfuerzo y al mejor de los trabajos que se hacen. Yo estoy seguro que lo hace completamente desde todo el amor que usted tiene para la gente, para la formación de nuevos médicos. Pero desde un punto, Ceci, me atrevería a decirlo, humano. No es simplemente formar por formar. No, es que el doctor es 100% humano. Tú vas con él, te platica, acércate con el doctor Héctor Gómez Vidrio. Él sí es muy exigente en todo lo que hace porque es persistente, exigente con sus pacientes. Por eso, sus pacientes se sienten muy bien. Lo vemos latentemente con mucha gente que dice, qué bueno que me recomendaste al doctor Héctor Gómez Vidrio. Mis respetos. No hay como un doctor, un médico endocrinólogo que realmente me haya puesto como estoy en estos momentos con parte de mi diabetes, que la estoy llevando a cabo, en fin, mis enfermedades, todo esto. Pero realmente, doctor, yo le quiero decir, bien merecido. Muchas gracias. Y esto se me hace a mí muy, pero muy importante realmente, el que lleve a cabo todavía esa actitud, ese entusiasmo, su sabiduría, que es lo más importante, que entregue su sabiduría a su gente. Efectivamente, Ceci, creo que una labor muy importante del médico es mantenerse actualizado y para eso hay que estar revisando todo porque realmente la medicina cambia mucho y la endocrinología y la endocrinología es una ciencia que ha venido con avances más importantes. Ahí sí que hay que estar documentado. Yo le agradezco muchísimo sus conceptos y uno simplemente trata de cumplir con lo que es su deber, cumplir como médico. Yo siempre he defendido que lo más importante en un hospital y para el médico debe ser el enfermo. Exactamente. Es la piedra angular. Todo lo que se haga en beneficio del enfermo tiene que ser positivo y todo lo que deje de hacerse en favor de un paciente tiene que ser negativo. Entonces, con toda ética, con toda responsabilidad, uno debe dedicarse a la atención de cada uno de los pacientes porque no hay dos pacientes iguales y hay que brindar la atención ética, el apoyo moral porque no hay que olvidar que el paciente, el organismo, el humano, no solamente tiene el factor orgánico sino también el factor psicológico y esto hay que tomarlo muy en cuenta. Yo debo informarles de que ya tengo el honor de tener una antigüedad de 58 años a nivel del hospital y para mí ha sido una profunda satisfacción. Y tengo ya también 47, 48 años como maestro en la Universidad de Guadalajara. Por eso señalo que para mí han sido mis dos hogares, mis segundos hogares, la Universidad de Guadalajara, el hospital civil y repito con toda honra, ahora agrego, efectivamente, el programa Arriba Corazones. Yo me siento aquí como en mi casa. Es su casa. Si me lo permites, es decir, así que para mí es un honor y un placer como siempre estar acá. Y también el orgullo de su familia, de su señora esposa. Por supuesto. Que mis respetos también. Muchísimas gracias. Aprovecho, si me lo permite, para enviarle un reconocimiento también a mi esposa y a mi familia en general. Por lo que uno hace, pues realmente en el fondo está el apoyo, la comprensión de ellos. Que inclusive le sirve a uno como estímulo para alcanzar los logros modestos que uno ha alcanzado, pero que al final lo hemos logrado. ¡Bravo! Más hombres como usted, doctor. Bien merecido el homenaje. Así es. Un grupo de señoras lo manda a saludar. Carla dice, doctor Héctor Gómez Vidrio, un orgullo que tome parte de la familia Arriba Corazones y que esté aquí con nosotros. Una gran personalidad, de veras. Y le deseamos lo mejor de todo. Y gracias, gracias por todo su apoyo, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Que toma parte Arriba Corazones, como su familia también. Así es. Como el hospital civil, su familia en general, en fin, gracias, gracias por todo. Al contrario, el agradecido señor. Gracias por todo su apoyo. Lo hacemos con todo gusto y también le reconozco el apoyo de parte de ustedes. Aquí tengo una paciente de usted que mire, pásate Irma de Zúñiga para que platiques Irmita. Irmita. Qué bárbara. Me la ha dejado. No, no, no. Hermosa. No, es que cada día está mejor Irma de Zúñiga. Sí. Y bien disciplinada, doctor. Sí, yo lo sé. Un hombre sabio y muchísimas gracias. Yo como paciente de diabetes, él es quien me atiende y yo estoy perfecta y maravillosa. Gracias al doctor. Es que andaba, ¿te acuerdas? Super mal. Oye, preséntanos al doctor Héctor Gómez Virio. Sí, claro que sí, doctor. Irma de Zúñiga, adelante, véala. Pues que gracias a Irmita. Ni se le nota nada. A Irmita, entendió su problema, colaborado conmigo y por eso creo que damos buenas cuentas. Irmita, un placer. Gracias, gracias por todo, doctor. Muy gentil, muy amable. Un aplauso para mi muñeco. Felicidades, doctor Héctor Gómez Virio. Lo mejor de todo, lo queremos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Vámonos. Vámonos.